Desde el año 2022, el Ministerio de Interior registra una subida significativa de los delitos contra orientación sexual, y es que aún son 11 los países que castigan las relaciones homosexuales con la muerte. Es por ello que de la mano de la Universidad de Sevilla y la ONG Solidaridad Internacional Andalucía, dentro del proyecto Barrios Unidos, hemos venido al barrio de Juan XXIII y hemos reunido dos testimonios. Antonio, un hombre comprometido con la causa que nos demuestra que a pesar de la diferencia de edad y aún no perteneciendo al colectivo, nos cuenta su experiencia con un caso cercano de homofobia. También contamos con Manuel, un chico perteneciente a la comunidad que nos recuerda que lo más importante es ser uno mismo y no dejar remarrar por nadie. Yo un día, por la circunstancia que fuese, los labios los tenía colorados y mi padre me decía, niño, en mi casa no quiero yo maricones, venga, límpiate esos labios. Pero papá, que yo no me pinto los labios, que sí, que tus hermanas, que no papá, que yo no me pinto los labios, que te los limpies. Bueno, yo cogí con una toalla, me refregué con bastante función, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que aquellos labios que eran normalmente más bien coloraditos, pues se pusieron rojos, rojos a reventar porque la sangre se agolpó en los labios. Y vengo a referirme que faltaba una cultura en la que el gay estuviese bien visto. Es verdad que en el colegio pues siempre pasan cosas, pero los mayores choques siempre los he tenido en la calle, cuando me he cruzado con personas que pensaban diferente a mí, aunque por el hecho de cómo yo me comportaba o vestía, pues se tomaron la potestad de ir en contra mía. Uno de los casos más heavy con los que me he cruzado fue una vez saliendo de fiesta, como en la mayoría de las ocasiones pasa, en las que sufrí una agresión física por parte de un hombre al grito de maricón. El grito del armario era muy, muy, muy peligroso en aquel entonces. El régimen que teníamos, inclusive aplicaban la ley de vagos y maleantes a esas personas. Imagínate que mi padre diciendo a mí, en mi casa no quiero maricones, me estaba poniendo prácticamente en ese camino. O sea, que el maricón es como dándole un sentido, le daban a ese sentido, a esa palabra muy peyorativa. O sea, que decir maricón era muy ofensivo. Me gustaban las mujeres, no me gustaban los hombres. Pero, ¿qué hubiera pasado con mi padre si hubiese sido lo contrario? Si a mí me hubiesen gustado las personas de mi mismo sexo? No lo sé. Y hubo un caso concreto muy heavy en el que hicieron un graffiti en el patio burlándose de mí, junto con otros chicos que todavía no habían salido del armario. En aquel momento, si es verdad que no sé de qué forma, me defendí personalmente. No fui tanto víctima, sino un poco más, fui capaz de afrontar aquella situación y encarar a la persona. Lo curioso de este caso fue que, por parte de quien lo recibí, era otro chico que pertenecía al colectivo y que se encontraba en ese momento dentro del armario. Entonces, realmente no lo considero tanto uno como una agresión, sino porque tengo en cuenta las circunstancias de esa persona y en el momento en el que se encontraba. Tardes, años después, recibí perdón por parte de esa persona. Por eso creo que decir la palabra maricón con un sentido peyorativo me parece del de nada. No creo que eso sea de persona honrada, vamos. No sé decir la palabra, pero creo que me comprende. Yo pienso que ya bien día eso, quien lo utiliza no sabe de lo que habla, porque realmente que tú pretendas ofender a una persona del colectivo al vito de gay o maricón, pues no vas a conseguir nada. Nosotros ya hemos sabido reconstruirnos y utilizar esa palabra con un giro de perspectiva totalmente diferente. Te digo, la gente que utiliza eso como insulto son gente que no tienen conciencia de lo que dicen, que van a lo fácil a intentar dañar de la forma más banal posible y al fin y al cabo el ridículo lo hacen ellos, no nosotros. Yo lo único que puedo decir es que no te de miedo a descubrir nada. O sea, investiga, informate. Tampoco te cierres en una burbuja y creas que lo que te han enseñado y mostrado desde pequeño es lo único que existe, porque una vez que cruzas la puerta descubres el mundo que hay, la infinidad de posibilidades que hay, de gustos, de referencias y que se apoyen en lo mínimo que vean para coger impulso y que solo den un paso atrás para eso, para impulsarse adelante. Decir que tienen la cura de la persona gay es lo más absurdo que yo he escuchado en mi vida. Sí se curan, pero se curan cuando los padres lo quieran, se curan cuando tengan el respeto de los demás, se curan cuando se les permita su libertad sexual. Yo creo que se curan, se curan al 100% porque serán personas normales con su orientación sexual, pero una persona normal. Pero esa persona que tiene esa orientación sexual y le cuesta trabajo salir del armario, pues yo le digo que no debe de reprimirse, porque cuando te reprime estás enfermo, porque estás simulando, haciendo ver una cosa que no eres. Si eres gay, eres gay, y debes de sacarlo afuera, porque es lo mejor que te, que una vez que ya lo tienes dicho, pienso, y hoy, que hoy gracias a Dios es más fácil, porque las personas estamos más interiorizadas, ¿no? Que es una cosa que sale así en la vida. El gay o el transsexual o el bisexual, si han nacido así, ¿por qué no expresarlo y sentirlo y decirlo? Gracias. 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 Gracias por ver el video